bueno dices que tienes problemas con las normales descarga caja le he mirado hace un momento y tienes varios fallos pero también tengo una duda por ejemplo ves aquí esto de aquí esto que tienes aquí esto es una cara interna tienes una cara interna que es lo que te crea conflicto si te fijas aquí tienes montada una cara con la de abajo o sea con el perdón con la con la pared de abajo entonces primero lo que voy a hacer es quitar la cara selección de cara esto de aquí x face entonces aquí tengo una duda si esto lo necesitas o sea si tiene que estar yo borraría si esto fuera cerrado o sea seleccionas el contorno de la circunferencia letra f o al más f como según lo que quieras al más f sería triangulizado una f sería un enegón pero también vale para todo tipo de modelado impresión es lo más sencillo y entonces si esto fuera así no sea ya está bien y aquí sólo habría que añadir la cara o sea se selecciona todo el contorno con al más clic de ratón letra f y ya lo tienes cerrado cuando tengas dudas siempre que tengas dudas sobre si está bien o está mal activa la orientación de la cara para que esté todo bien se tiene que ver todo de color azul vale vamos a hacer volverlo a dejar como estaba al principio esto es como lo tienes tú si te fijas se ve en una parte roja lo que quiere decir que hay un error aquí dentro vale que lo que te he dicho o sea yo primero aquí está claro que tienes una cara cara aquí está claro que tienes una cara montada encima de algo esto se borra esto lo borras entero pero voy a quitar esto para que se vea mejor x 6 para cara ya te digo o sea cerrar esto de aquí si es lo que quieres si esta parte tiene que ir unida eso es más complicado efe efe y ya digo mira siempre cuando tengas una duda si está bien pase orientación y verás que el modelo se tiene que ver todo en color azul todas las partes si ves una parte eso es que las normales están invertidas y entonces sería el mes porque puede ser que se te haya girado una cara mira voy a girar una para que veas mes normal y le hago un flip si sale una cara roja es que está mal entonces los normales que si está bien modelado al hacer mes normal recalcular normales que es sigma n se tendrían que poner todas azules y ya está de momento nada más no 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 no